Puma, bueno, ¿qué se puede saber al respecto de esto que ocurrió en Esquina la semana pasada? Estamos en averiguaciones, justamente estuvimos con los inspectores Flora y Fauna recorriendo la zona de Libertador y Guayquiraró, tomando averiguaciones, hasta ahora no podemos dar con el infractor, pero tenemos datos que es muy probable que saquemos los datos del tipo para tener una mejor información. En este caso se lo busca porque es una infracción, es así, es un delito. Es un delito federal porque es un bicho que está en extinción, por eso recomendamos a la gente que vean por ahí que avisen a la autoridad más cercana, sea la policía o a Flora y Fauna, siempre estamos en contacto con la policía de Libertador, por ejemplo, que ellos nos pasan los datos. ¿En el caso de que haya otro animal de la misma especie? Sí, porque hay, según tenemos datos, que ahí en la zona hay, andan algunos, creo que habrá quedado el macho, porque esta es una hembra adulta, aparentemente estaba con cría, por eso tenemos que ir a dar una vuelta a ver si damos con los cachorros. ¿Tuvieron oportunidad de ver el animal muerto o no, Julián? Únicamente vimos por foto, debido a que todavía no tenemos fiacientemente quién es el autor del hecho. ¿Algún dato de precisión, si fue con qué arma, en qué circunstancias, si había atacado algún animal? Tenemos datos de que había atacado a algunos animales, algunas ovejas, creo que habían, pero esos son unos bichos indefensos que únicamente atacan si son ellos molestados. O sea que es como un gato que... ¿O cuando tiene hambre? Cuando tiene hambre, por supuesto, se tiene que rebuscar el animal. Animales en extinción, ¿cuál es el procedimiento en el caso de que alguien vea, más allá de avisar, qué se hace? Bueno, eso tenemos que avisar a flora y fauna, vienen inmediatamente con los elementos para dormirlos, entonces eso después se traslada a su hábitat allá en corriente. ¿A qué zona los llevan ahí? Sí, la otra vez que llevaron, llevaron al zoológico, pero ese era uno que tenían un guacho, o sea que ese era manso, entonces le tuvieron, la tienen ahí en flora y fauna en el zoológico. Hace un tiempo también habían dicho que la isla había atacado, ¿puede ser que se traslade de un lugar al otro, incluso cuando había inundación o no? Y cuando hay inundaciones, sí, porque esta hembra adulta, casi seguro que vino por las crecientes, y hay otros campos también que tenemos datos que está ahí en la zona de Libertador, que hay otro espuma más. ¿En otra zona solamente Libertador por ahora saben? ¿No recibieron otro llamado? Por ahora sí, únicamente tenemos datos ahí de Libertador, eso está prohibido, la casa como es un bicho que está en extinción. ¿Qué se hace en este caso? ¿Tiene una multa o qué pasa con la persona? Y eso tiene una multa, y las multas son bastante elevadas, porque son bichos que están en extinción, y eso ya viene delitos federales. Más allá del puma, ¿qué otro animal pasaría lo mismo? ¿Con qué especie pasaría lo mismo? ¿O que estén prohibidas también en la casa? Bueno, el que está prohibido ahora, en este caso, es el carpincho, el guasuncho, y después hay otras especies, que la vizcacha también está prohibida debido a las grandes lluvias, está prohibida su casa. ¿Pero un tiempo o ya está prohibido? No, yo creo que la vizcacha va a navegar por dos años o tres, debido a que no quedó nada en la zona, y cuando sale la disposición sale para toda la provincia. ¿Y en Yandú? En Yandú también está prohibido, el único casa mayor que se puede hacer es el ciervo axi, el ciervo dama, que eso, bueno, acá en la zona nuestra no tenemos, y después se puede cazar mayor el chancho, el chancho que es libre, el otro que se puede cazar antílope, el ciervo axi que te dije, que eso requiere un precinto que tiene un costo de 250 pesos, y tiene que tener la autorización del dueño del campo certificado por la autoridad más cercana. Y después de caza menor, lo único que se puede cazar es pluma, son 15 patos, 15 palomas, 4 perdices y 5 becasinas, y después son 5 liebres, que esos son de caza menor. Los que no están a la disposición de otras especies no se pueden cazar. ¿En líneas generales cómo anduvo la temporada de caza, Julián, acá a nivel local? Y a nivel local vinieron bastante, están viniendo la gente, ahora que es la temporada, mayormente viene por el chancho y el ciervo axi. Y después turistas extranjeros tuvimos algunos, sí, pero no como otros años anteriores, que era mucha gente ahora, ¿no? Era re poca gente. ¿Preparado para el fin de semana largo con lo que tiene que ver la pesca también, seguramente, no? Sí, tenemos algunos pedidos de algunas cabañas, y tenemos reservas de licencia de caza para los... pero son todos nacionales.